Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Mercedes AMG One, como dice el título de esta noticia, el nombre definitivo del Hypercar de Mercedes bueno, Affalterbach y Stuttgart ultiman el desarrollo de su nueva joya que hereda lo mejor de su automóvil de Fórmula 1 que ya tiene denominación final, además el modelo se mostrará en una sala de exposición móvil y bueno ahora vamos a hablar de él bueno, habrá que acostumbrarse pero desde hoy el tan mencionado Mercedes AMG modelo Project One pasa a tener un nuevo nombre y su nuevo nombre definitivo llega en sus últimos pasos de desarrollo aunque nos costará demasiado hacerse con este modelo porque lo componen solo tres letras que ya tenemos en la cabeza bueno, AMG One avanza con paso firme en su desarrollo que ya como ya comentamos hace unos días esta Hypercar alemán con el que la automotriz Mercedes-Benz va a poner en la calle la tecnología híbrida de su monoplaza de Fórmula 1 que han sido campeón del mundo bueno, estuvo rodando en Inglaterra con pruebas camufladas y bueno, y ahora revela sus avances en el desarrollo de la aerodinámica activa que tendrá una importante presencia en el automóvil bueno, en este sentido lo más destacable del Mercedes AMG One es su alerón trasero compuesto de varias partes y extensible en dos fases que permitirá que el conjunto cuente con una carga aerodinámica por supuesto acompañada de su llamativa aleta tiburón y bueno, esta aerodinámica activa está actualmente en fase de pruebas del túnel de viento y va a recoger toda la experiencia en competición de los expertos de las sedes de Affalterback, Brackley y Brickswork Brickswork, eso quiere decir bueno, así que poco a poco ya se ha empezado a afinar esta máquina y para revelar los avances y características de este Hypercar a los futuros clientes Mercedes AMG va a mostrar el auto bueno, mostró el auto en una sala de exposición móvil ubicada en un trailer de un camión personalizado este camión se podrá encontrar por primera vez en la C Mercedes Fence en Múnich y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao